Hola chicos, ¿cómo estoy? Yo estoy muy bien. ¿Ustedes cómo están? Espero que también estén bien. Muy bien chicos, vamos a ver el tráiler, no el tráiler, el Taser del Kim Porsch de series. Chicos, este Taser dura 9 minutos 20. 9 minutos 20 para un Taser. Chicos, esto es un capítulo, no sé. Pero igual, ¿qué les puedo decir? Estoy muy emocionado por verlo porque, ay, lo que leí de esta serie y, ay, por Dios, los personajes. Ay, espero que sea buena. Y tengo miedo, tengo miedo de que, o sea, ay, lo que pasa es que cuando ponen un tráiler, un Taser tan largo, después de la serie, no cumple las expectativas que teníamos cuando vimos el Taser y el tráiler, y eso me da miedo, pero igual, vamos a disfrutar, vamos a ver qué onda chicos. Si les gusta el contenido, recuerden seguirme en las redes sociales, compartir, comentar y suscribirse chicos, suscribirse es muy importante y bien ayudarme. Así que sin rodeos, sin nada más, empecemos. Muy bien, short bar, ok. ¿Quién es este? Muy bien, el cantinero será. Ok, oh, ya empezamos con conflicto, pelea, conflicto, muy bien. Oh, mira como mira. Como sobrador, muy bien, me gusta. Oh, ayúdame. Cinco mil. De acuerdo. Cinco mil, le está pidiendo, no hay problema, ok. Oh, oh, por Dios. Hola, mira, oh, holo, todo un arte marcial este chico, eh. Alben, me gusta, oh, 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 cuchillito, cuchillito, cuchillito. Ah, se acobardo, se acobardo, se acobardo. Muy bien. ¿Dónde está mi dinero? Ah, le paga con un reloj, muy bien. Si es parte, estás muerto. No, es quien, 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 quien. ¿Cuál es tu nombre? Pashin. Porsche. Alguien viene, alguien viene por ti. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién viene por ti? ¿Quién viene por ti? ¿Quién viene por ti? ¿Quién viene por ti? ¿Cuánto dime? Oh. ¡Oh! Eso es bueno. Ya le agarró mi edito, ese reloj es muy caro y lo va a querer recuperar. Porsche. Porsche. Dale, Porsche. Shock. Esa shock. ¿Quién vino? ¿Quién vino? You are fired. Uh, ¿qué hizo Porsche? Por culpa de Porsche. Lo persiguieron desde la universidad. Muy bien, ya sabemos. Hermano, apaga las luces de mi. Díaz, ¿qué me hizo? Mmm. Mmm. ¿Qué? Oh, lo agarraron, lo agarraron. ¿Qué? 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 Sálvame. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Vas a ser mi guarda- ¡E, eh, 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 eh! Me gustó, me gustó, eh, eh. Parece un recorte de todo el capítulo. Hay tanto suborrido Nunca seré tu guardaespaldas, Kirin Sufici... ¡Oh, chido! ¡Oh! Sí Obvio Es un experto en dramas de televisión Muy lindo el héroe ¡Oh! Kim ¡Malo, malo, malito ese! Y último El niño Kim ¡Oh! ¡Me encanta esa mirada! ¡Cheer! ¡Oh, no! ¿A partir de ahí es jefe de la familia? No me remo... ¡Ah! Lo haré yo a mí ¡Oh! ¡Oh! ¿Se está peleando con Kim? ¡Hala! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Guapo y interesante ¡Hala! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Antecedentes con su familia tiene? ¿Qué antecedentes? El enemigo se está moviendo Mucho dinero Miraking ¡Oh! No, lo haré yo a mí No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Porsche? Ah, mira, también está experto en las marciales, mira cómo agarrar la vaina. ¿Realmente vas a hacer esto? ¡Ay, no, no! ¿A quién vamos a estar? ¿A quién o a Porsche? ¡Ah! ¿Puedes...? ¡Hala! ¿Puedes quedarte conmigo esta noche, la p***? Es por tu bien, ok. Tienes que escucharme. Uh, ¿qué pasa si te pasa algo? ¡Ay, no! Son solitarios, escuchas vos. No te perdonaré. ¡Hala, hala, hala, hala! Ok, ya son solitarios, ya entiendo, ya entiendo, están solitos. ¡Oh! ¡Es que si te lo puedo mirar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No me lo que quedara teniendo! ¡Oh, ah, ah! ¡Mirá, mirá, mirá! Estoy tocando... Está mal conmigo. Es que no soy yo. ¡Oh! ¡Oh, mirá, 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 mirá! Si te enamores de maestra. ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, yo sé que no quiere amonarse del maestro O'Ki! ¡No, dale, asmara! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Se puso interesándose la cosa! ¡Oh, mirá, mirá! ¡Ah, Kim! ¡Ese es Kim! ¡Uh, uh! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! Interesante el cracker, eh. Muy, muy, muy al estilo... ...Chino está. ¡Oh, oh! ¡Se están escapando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere lastimar tu casa? ¡Bert! ¡Es Bert! ¡Oh, qué notillo! ¡Oh, por Dios, mirá eso! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Mirá! Toda la familia. Dije que no había retorno. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, por Dios, chicos, qué bueno que estuvo! ¡Ah! Están viendo el drama. ¿Qué están viendo? ¿Qué? Dijo, ¿qué mierda que estás haciendo? ¡Ah! 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 Eres fanático en los dramas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por Dios, chicos! ¡Qué potente estuvo el capítulo! Estuvo el capítulo. Bueno, parecía un capítulo, chicos. ¡Qué potente estuvo este Stacer! O sea, que es un recorte de toda la serie, esto. Y aparece Perth. 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 I love you, Perth. ¡Ay, no! ¡Qué bueno que estuvo! Che. Muy de estilo chino se ha hecho esto. Estuvo japonés. ¿Japonés, no? Más de estilo japonés está. Me gusta. Bastante bueno. Bueno. Ay, chicos. Hablaremos de esto el sábado. Así que nada, chicos. Me encantó. Me encantó. Ya saben. Ya saben que no tengo ni cara que me encantó. Me encantó. Así que nada, chicos. Si les gustó acá y llegaron acá, comenten algo. Así que... Chau chau, chicos. Ay, ¿les gustó a ustedes, chicos? También también les gustó. Arigató. Año soñón. Eh... Sahuarika.